Hola que tal amigasos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video El día de ahora vamos a ir a hacer las compras, vamos a ir a comprar nuestro mandado a la tienda Winko Porque me han mencionado que Winko tiene precios más accesibles, tiene precios más baratos Que algunas tiendas donde uno regularmente va y hace su mandado Entonces vamos a ir a hacer nuestro mandado de la quincena y vamos a chequear algunos precios Y vamos a ver los productos, si es verdad que tiene mejores productos también Así que pues vamos a darle El día de ahora está un poco frío y pues aquí en este estado oscurece muy muy rápido Son las 4.50 de la tarde y ya está oscureciendo, o sea que no tenemos mucha luz Entonces pues va a estar un poco frío y va a estar un poco seguro Pero no importa, vamos a ir a comprar comida Y va a comprar comida Ya mérito y llegamos amigazos, ya mérito y llegamos, falta poquito, falta poquito, pero hoy tuvimos que salir con el bebé y con el frío, pero ningún modo, pues no tenemos que ir a dejarlo, no tenemos ni niñera, no tenemos pedicil en serio, así nos va. A ver cómo nos va, a ver que nos empiece una gran edad de este mundo. Bueno, antes de pasar a Winco, a lo mejor vamos a pasar a un lugar donde nos gusta llegar a nosotros a comer, que venden hamburguesas, venden botanas, venden teriyaki, algunos camarones, algunos cortes de carne, algunas bebidas que están muy buenas. Y en lo personal, pues los más me gusta mucho ir ahí. Se llama Rock Top, ¿así se llama verdad o Top Rock? Top Rock. Top Rock. Rock Top, bueno, como sea, pero se llama así. Ya vamos llegando, vamos llegando. Bueno, en el camino cambiamos de opinión y no vamos a ir a ese lugar que les había dicho, vamos a ir a otro lugar donde venden unas pizzas buenísimas, la Pizza Hut. ¿Aquí me esperas entonces? Sí. Nada, te creas. Sí, te espero. Quiero que ya no están preparando nuestra pizza. Bebé. 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 Shhh. Liam. Liam. Hey, bebecito. ¿Ya quieres comer pizza, bebé? ¿Bebé? Sí. Bueno, aparte de la pizza, pedimos una instalada de... pollo con vegetales. Thank you. Thank you. Y ya llegó mi pizza. Esta pizza mediana me la voy a comer yo solo toda. Oh, les estaba diciendo que también venden ensaladas de pollo. Esta es una ensalada César con vegetales, con lechuga, con aderezo. Y una pizza de peperoni con piña. Me gusta venir aquí a esta pizzería porque, porque el pan, el panecito miren este, está crujiente, está delgadito y tiene como que un ligero saborcito a ajo, está sozonado con ajo y abajo está bien cocidito miren. El peperoni también está bueno. Mmm. Bueno, ahora sí que pues vamos a comer porque ya hace hambre. Estoy tapando la cámara. Vamos a ponerle poquito, poquito chile quebrado. Un poquito chile quebrado y un poquito queso en polvo. Esta pizza me la voy a comer yo solito todo. Todo es para mí, así que no la voy a compartir con nadie, con nadie. riquísima, riquísima, crujiente, sabrosona. Te la recomiendo. Chiquen el dato de esta pizza. Ya se va terminando. Ya me faltan una, dos, tres, cuatro, cinco, seis rebanadas. Um, ya me cierran. Buenísima Buenísima ¿Qué tal amigasos? Seguramente ustedes ya han comprado en una tienda de estas Que está aquí a mis espaldas O seguramente hay una tienda de estas cerca de su casa Entonces yo voy a ir a verificar Si es verdad que lo que me han dicho Es verdad que tiene precios más bajos Que Walmart que tiene productos más frescos Entonces vamos a darle pues Chequen de este lado aquí En esta parte tienen una gran variedad de productos De granos Tienen dulces De todo tipo de dulces Aquí nada más uno Agarra la cantidad que uno necesita Le pones tu código Y ahí enfrente te lo cobran Chequen Muchas cosas que tienen aquí Muchas cosas que tienen aquí Granos Almendras Maíz Cacahuates Surtido de cacahuates Miren todo esto Esta área Es de granos Semillas Dulces Dulces Frutos secos De todo tipo Cacahuates Aquí tienen Aquí tienen 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 Canela molida Tienen Tienen Más dulces En la parte del fondo De allá Creo que tienen también Café De todo tipo De café Café colombiano Café guatemalteco Café mexicano Café americano De todo tipo Aquí tienen También una gran variedad De pastas Orgánicas Pastas Integrales Miren Miren Chequen como esta la libra de platanos, 45 centavos al libra Y si miren muy apetecibles también miren Para que ustedes chequen las tiendas donde ustedes compran Si les conviene comprar aquí o les conviene comprar allá La uva está a 2.48 la libra, uva verde y uva morada Por acá Hay un poquito más de cosas Los limones 20 centavos cada uno Miren esto es lo que yo venía a buscar aquí Los pañales, los benditos pañales Y a ver vamos a ver como está De Miren esta caja de pañales es de la etapa 4 Tiene 82 Miren es como la que Como la que está aquí es regularmente la que yo compro Que tiene No mentira no es esta Porque esta tiene menos pañales ¿Dónde está? Perdón Oh es esta que está aquí arriba Esta que es de la etapa 3 Que tiene 100 pañales Cubis Tiene un precio de 18.98 Que es el precio que está acá 18.98 Entonces si está mucho más barata aquí Son como 5 dólares de diferencia Miren de hecho hasta tienen la comparación de precios De aquí el producto Las tiendas Y acá de este lado están los precios Para que ustedes chequen el dato Aquí en esta parte de aquí Tienen todo tipo de jamón Jamón ahumado Jamón de puerco Salami Tienen ensaladas Tienen pastas frescas Y en esta parte de acá pues tienen algunos mariscos también Que la verdad también se me hacen Ya lo había comprado aquí Se me hacen frescos Se me hacen buenos De buena calidad Perdón amigas Eso es que se cortó el video Miren Aquí está 4.98 La caja de huevos Que tiene 60 huevos 5 docenas Y Es de esta que está aquí La leche También está mucho más barata En esta tienda Que está A unos 58 Del galón Hay diferentes tipos De leche Una de chile Pues la que no está tan Tan gruesa O la que no tiene tanta Tanta grasa Está a unos 58 Era 1% 2% Está a unos 58 Bueno está igual el precio Pero es este tipo de leche Que está aquí De esta marca Y es Es de la misma Que venden allá en Walmart En la Walmart Está creo que por 2.28 Y está por unos 58 Casi un dólar menos Aquí que allá Hay algunas cosas Que sí están más baratas Aquí amigazos Que están un poco más caras En Walmart Pues en productos La verdad Sí se me hace Como que aquí Hay más productos Que de mejor calidad Como en cuestión De vegetales En cuestión de carnes Pero Hay algunos productos Que no encuentro Que aquí no hay Que en Walmart Yo compraba anteriormente Pero pues He comprado Los productos Similares En cuestión De calidad Pues sí se me hace Como que aquí Tiene un poquito más calidad En los productos Se me hace Que los vegetales Son vegetales más frescos Miren yo llevo Algunos productos Que pues normalmente Compraba en la otra tienda Haciendo cuentas Yo saqué Como unos 28 dólares Hasta ahorita En los productos Que yo llevo Que me estoy ahorrando Sí Comprando aquí Y que hace una diferencia Pues sí Bastante considerable Al momento de Pues de gastar En el mandado Hay algunas cosas Que no encontré aquí Que regularmente Compraba en Walmart Pero pues he comprado Productos como les digo Similares En cuestión de marcas Pues sí Cambio un poquito Las marcas Pero aquí en Winco Pues es verdad Que aquí en Winco Pues es más que nada Como les comentaba Es más que nada Como para venir A hacer el mandado Al venir a comprar Pues productos de comida Algunos productos de belleza Y Walmart Pues sí Tiene una gran variedad De productos De todo tipo Tiene una gran variedad De artículos Para pues De belleza Electrodomésticos De jabón De ropa Que aquí no hay Entonces pues Ahora sí Que ustedes Hagan su comparación Chequen precios Para que Si a ustedes Les conviene Comprar aquí O comprar en Walmart Y que ustedes Saquen sus conclusiones Aquí hay muchos Productos frescos Bueno amigas Pues ya pagamos Ya nos vamos a la casa Y en realidad Pues sí Este Sí nos ahorramos Algo de dinero A comparación De otras tiendas Sí se me hizo Más barato aquí Porque Siento como que Agarramos Como que Compramos mucho Mandado Y como que Pagamos poquito Porque Regularmente Como les digo Regularmente Por ese mismo Por ese mismo Mandado que comprábamos Nosotros Pues sí pagamos Un poquito más Entonces la verdad Sí se me hizo Que aquí ahorramos Nos ahorramos Algo de dinero Más que nada En los pañales Porque Los pañales Ya ven que Ya ven que Les comentaba Que Este En Walmart Están por 24 90 Casi Casi 25 dólares Y aquí Los agarramos A 18.98 Las tablitas Húmedas También Es como 50 centavos De diferencia Por paquete Como el jamón Los huevos Productos Que normalmente Como les digo Que normalmente Pues uno Uno necesita En casa Entonces Sí se me hizo Que Nos ahorramos Pues sí Algo de dinero No en todo Perdón Amigos Es que se cortó El video Este Como les comentaba Hay muchos productos Que normalmente Pues yo compré En Walmart De alguna marca En específico Que aquí No encontré Pero encontré Pues algo similar Entonces Pues en productos No es lo mismo Si varía un poquito Porque Creo que cada tienda Tiene su propio Su propia marca Entonces Pues ustedes Ya verán Si ustedes Tienen una tienda De estas Cerca de su casa Pues yo les recomiendo Que vayan Y hagan sus compras Ahí Porque si se van a ahorrar Algo de dinero Nosotros en lo personal Pues nos gustó Los productos Que compramos Nos hicieron Productos buenos Productos frescos Más que nada Los vegetales Y pues Si se la recomiendo Espero que les haya gustado Este video Espero que Se suscriban a mi canal Le den like al video Si les gustó Si no les gustó Pues también Denle Denle like Y nos vemos En un próximo video A la próxima